La diputada socialista en la Asamblea, Nuria Miaja, ha calificado de atropello intolerable y humillante la posibilidad de que el sueldo del gerente de Angevicesa, Antonio Díaz, se extienda hasta los 70.000 euros repartidos en 14 pagas. La parlamentaria pide que se destinen los esfuerzos y recursos económicos de la ciudad a ayudar y crear empleo en vez de subir los sueldos de la gente del gobierno sin criterio objetivo y sin ningún pudor, lo que para Miaja pone de relieve la falta de sensibilidad del Ejecutivo y lo poco que le preocupan las calamidades que padecen muchos ceutíes. Miaja remacha considerando esta decisión como inaceptable ante la situación económica de Ceuta. Por otra parte, UGT habla de un gobierno enfangado en la ineficacia, la indignación y la falacia. En un comunicado suscrito por el responsable de Administración Local y Autonómica, José Miguel Antunes, la central sindical recuerda que mientras se proceda a aumentar el sueldo de Díaz, se tiene a más de un tercio de la plantilla en estado de precariedad laboral, algunos incluso trabajadores discontinuos a los que muchas veces no les llega para cobrar el paro mientras no trabajan y las ofertas de empleo público son raquíticas. La central explica estos desbarajustes en que los dos puestos de funcionarios más importantes en cualquier ayuntamiento, el de secretario e interventor, llevan más de 15 años vacantes ocupados de forma irregular por personas que no tienen la titulación ni la capacitación profesional ni la independencia para desempeñarlos, algo que recuerdan ya ha sido denunciado por el Tribunal de Cuentas. Gracias por ver el video.